Música Miércoles de la segunda semana del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Marcos capítulo 3 versículo del 1 al 6 En aquel tiempo Jesús entró en la sinagoga donde había un hombre que tenía tuyido una mano Los fariseos estaban espiando a Jesús para ver si curaba en sábado y poder acusarlo Jesús le dijo al tuyido, levántate y ponte ahí en medio Después les preguntó, ¿qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados Entonces mirándolos con ira y con tristeza porque no querían entender Le dijo al hombre, extiende tu mano La extendió y su mano quedó sano Entonces se salieron los fariseos y comenzaron a hacer planes con los del partido de Herodes para matar a Jesús Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Otra vez frente a los aferrados judíos vuelve Jesús a cuestionar lo que ellos consideraban como centro de su fe judía La ley Un sábado hay en la sinagoga un hombre con la mano paralizada Y aunque sabe que por eso lo acusarán Jesús hace caso omiso y procede a curarlo Al anunciar el reino Jesús se da cuenta del que el primer enemigo de este reino es la ley Es tenida como valor supremo, incuestionable, absoluto Que oprime al hombre y lo destruye Mientras que el reino propone la reconstrucción del ser humano desde dentro y desde fuera Jesús realiza su labor de emancipación del pueblo en medio de la hostilidad de los fariseos Él pretende curar sus enemigos, denunciarlo Reincidencia de la violencia del precepto sabático Después de la primera advertencia estaba penada por la muerte Pero a pesar de eso Jesús dijo al tuyido Levántate y ponte ahí en medio Después les preguntó qué es lo que está permitido hacer en sábado el bien o el mal ¿Se le puede salvar la vida a un hombre en sábado o hay que dejarlo morir? Ellos se quedaron callados Poniéndoles delante la situación del pueblo Jesús intenta hacer comprender a los fariseos Que su postura legalista es contraria al designio de Dios Al final Jesús pone al descubierto la maldad interior de las autoridades Que se preocupan más por la ley que por los seres humanos Esto les derrumba su aparente santidad Porque su pecado queda descubierto A los dirigentes les quedan dos alternativas Eliminar a Jesús o convertirse Terminen escogiendo el más fácil Eliminar a Jesús Con su acción Jesús libera también el sábado De las cadenas con las cuales lo habían atado Los maestros de la ley y los fariseos Y les restituye su sentido verdadero Día de la comunión entre Dios y el hombre Día de liberación de la esclavitud Día de la salvación de las fuerzas del mal Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti y a toda tu familia Bendiciones